En este momento nos encontramos en el Monumento Nacional Las Manos Cerro Castillo. Es un sitio que está ubicado a 100 kilómetros de Coyhaique y a 3 kilómetros del pueblo Cerro Castillo. Y quienes estuvieron por aquí fueron cazadores y recolectores nómadas de huelchas. Estas datan más o menos entre 3.000 a 7.000 años. Bueno, el sitio parte desde aquí y tiene alrededor de 40 metros de largo. Es un paredón o un alero con orientación norte. Por lo tanto, al tener orientación norte, tenemos luz del sol todo el día. Aquí es un sitio muy protegido del viento y de la lluvia. Si ustedes observan, están muy secos. Aquí podemos pernotar o pasar el tiempo sin darnos cuenta, sin mojarlos y protegerlos. Aquí ya podemos empezar a localizar algunas manos. Improntas de manos que están en las rocas. Ya podemos empezar a ver manos negativas y manos positivas. Aquí hay dos manos que claramente son positivas. Y positivas es cuando yo me pinto la palma de la mano y luego la llevo a la roca. Y negativas, esta que está acá, por ejemplo, que está muy marcada muy claramente, es colocar la mano en la roca y luego tirar pintura por los alrededores. Y cómo lo hacían, lo más práctico era echarse la pintura a la boca y soplar. La pintura se cree que es un óxido de roca, como la tierra de color, mezclada, no sé, todo obviamente con las grasas y las médulas de los animales que ellos cazaban. Y con eso se cree que hacían la pintura. Si las observamos de primera cuesta para verlas, aquí hay manos de guagua, que los dedos son muy pequeños. Después, más allá, hay manos positivas de niños también. También por ahí hay manos pequeñas. Y ustedes, en cierto, hay manos blancas. Por lo general, casi todos los paneles, si los miramos de lejos, podemos observar más que mirarlos de cerca. Cuando uno se acerca mucho, no es solamente el manchón rojo, pero si los alejamos un poco se ven muy claramente. Si ustedes observan, ya aquí hay más manos, pero también hay algo diferente. Ya podemos encontrar algo que ya no es mano, como este rectángulo que está aquí, ¿no es cierto?, claramente. Hablan, ¿cierto?, de la suela de un zapato o placas. Placas como un timbre. En este panel, ¿no es cierto?, bueno, hay muchas manos negativas. Aquí hay un color amarillo que no habíamos visto. Hay tres o cuatro dedos ahí, muy marcados. Y este panel que tiene manos muy altas. Si nosotros observamos, tiene manos hasta muy arriba. El porqué, ¿no es cierto?, pueden ser encuentros, ceremonias, rituales, etc., etc., y todo, ¿no es cierto?, porque esto todas son hipótesis. Podemos pensar muchas cosas y creo que todos podríamos ser positivos.